Como viene siendo tradición, la Junta de Cofradías me ha comunicado quién será el pregonero para la Semana Santa del próximo año 2022, en concreto el pregón que se celebrará el 5 de marzo de 2022. Votado por unanimidad y habiendo aceptado esta petición, el pregonero será el jefe del Estado Mayor de la Defensa, don Teodoro Esteban López Calderón, nacido en Cartagena y con un fuerte vínculo tanto religioso como cofrade con nuestra Semana Santa. Es habitual que, pese a su ajetreada agenda y sus compromisos profesionales, se deje ver cada Semana Santa en Cartagena. Tiene un fuerte vínculo personal y familiar, sigue teniendo aquí parentescos familiares que viven en Cartagena y nos ha confesado cuando le hemos llamado para trasladarle la noticia que él es californio, su padre era del San Juan Californio, él del prendimiento, su mujer además es la camarera de la Virgen de la Caridad, de la Cofradía de la Caridad en Madrid, y tenemos la gran suerte de poder disfrutar dentro de muy poquito, el próximo, como digo, 5 de marzo de 2022, de un pregonero de excepción. Como ha señalado la señora alcaldesa, hemos venido, como todos los años, a comunicarle y que ella, como primera autoridad de Cartagena, fuera la primera sabedora y, por supuesto, que le comunicase al pregonero su nombramiento. Para mí, cuando nos ha dicho la alcaldesa, más o menos los motivos que hemos considerado, pues hemos visto, en primer lugar, que es cartagenero, un hombre de unas convicciones religiosas muy profundas, Cofrade, californio, él ha vestido la túnica de la ocupación del prendimiento, de la titular de la Cofradía, aunque su padre era del San Juan, californio, es decir, que ha sido una persona que ha estado vinculada por motivos profesionales, muchos años no ha podido estar en Cartagena, porque la vida de un marino es una vida que no para en un sitio, pero, vamos, en el año 19 estuvo aquí, el martes santo, para ver la salida de San Pedro y acompañar a San Pedro, es decir, que por su vinculación de la Armada, es decir, y vino con la mujer. Y para nosotros, pues, como todos los años hacemos, intentamos que sea por unanimidad, como se ha hecho, y ha sido una satisfacción para nosotros, los hermanos mayores. Creo que va a ser para Cartagena, pues, un pregonero de altura, porque es una figura, desde que usted cuenta que ahora mismo, después del rey, la máxima autoridad militar que hay en España, después de su majestad, el rey es él. Además, es el primer asesor en asuntos militares del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa.